¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡No la dejes mirar! 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 Adelante, chiquito, para adelante. Vamos a marcarlo, a marcarlo, a noche. ¡Dale, gente! ¡Dame, no pasa nada, dale! ¡Dame, dale! ¡Dante! 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 ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Vamos! 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 ¡No pica! ¡No venimos! ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Rabajo! ¡Rabajo! ¡Vau! Si te quiero bien arriba, eh! ¡Valquín! ¡Marcá! ¡Ven y marcá! ¡Saludarte! ¡Marcá! ¡Saludarte! ¡Arjébrica! ¡V Marcá! ¡Saludarte! ¡Ven! 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 ¡A la volquín! ¡Midle la pelota! ¡Por favor! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡A la volquín! ¡Vamos! 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 ¡Vale Maurito! ¡Ay! ¡Sin vaquín mi amor! ¡Eso es para darle huevos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bomba! 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 ¡Acelo! ¡Tomi, acelo! ¡Acelo! ¡Vamos, me perdió! ¡Volvés, Tommy! ¡Volvés, Tommy! ¡Volvés! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, fácil, fácil! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Linia! ¡Linia! ¡Buena! ¡Vamos, Benicio! ¡Bien! ¡No, boludo! ¡Ven, Iván! ¡Fácil, fácil! ¡Ven, Iván! ¡Ven, Iván! ¡Dale! ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Bien, bien Iván! ¡Bien! Vamos a comer hoy ¡Bien, péta la ventana! ¡Bien! ¡Baja! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!